horóscopo de libra para hoy sábado 4 de septiembre de 2022 una persona cercana va a intentar entorpecer tu trabajo libra mantente alerta espera un poco antes de embarcarte en una aventura económica de inversiones hoy laboralmente te proporcionarás beneficios inesperados pero no te confíes en el amor despertarás el interés de alguien que te gusta desde hace tiempo no te cortes a partir de ahora vas a tener más selectividad con tus amigos y te irá mejor vas a empezar una nueva etapa en tu relación sentimental mucho más sólida debes poner en claro tus sentimientos no puedes estar jugando a dos bandas si te sientes sin ánimo mantén el optimismo un mal día cualquiera lo tiene por mucho que te enfades piensa bien las cosas y verás otras perspectivas tienes las defensas bajas deberías tomar vitaminas consulta a tu farmacéutico centra tu mente en lo que estás haciendo con tu salud los despistes no son buenos cada día tu horóscopo aquí suscríbete y entra también en videntes puntocom